David tiene el don de simplificar las cosas, de demistificarlas. Es un adepto de la sencillez, lo cual se agradece. Me ha gustado todo. Me ha gustado la organización, me han gustado las charlas de David, me ha gustado el trato con los compañeros. Para mí estoy encantado de haber venido y de haber tomado la decisión de estar aquí. Vamos a dar las gracias a todos por lo bien que nos habéis tratado y ojalá pueda venir otra vez.